La más antigua, la más, esto ya lo discutimos y lo contrastamos con Nebraska, con Suiza y aquí más cercano Barcelona, que también pretendían apoderarse de la fiesta del árbol y documentamos que en 1805, el 26 de febrero, tal día como hoy, hacemos 220 edición, se celebró la fiesta del árbol en Villanueva de la Sierra. Gracias por ver el video.